Hola a todos, soy Ana Ganga, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Como hija, como madre, como profesional, deciros que comparto con vosotros todo y cada uno de los momentos que estamos viviendo, de temor, de angustia, de incertidumbre. La Comisión de Derechos Humanos, la presidenta Charo Alices y yo, vuestra humilde servidora como diputada, estamos y vamos a estar más atentos que nunca a todas las necesidades de todos. Pero si bien es cierto que antes de esta enfermedad, de este maldito virus, que ataca a todos igual, la realidad de algunos era de auténtica injusticia, imaginaros ahora. Por eso, ante cualquier necesidad que veáis, cualquier sugerencia, cualquier idea, está y va a ser más que bienvenida. Podéis contactar con nosotros en el email a ganga.icamálaga.es Deciros también que me siento muy orgullosa de ser abogada. Muy, muy orgullosa de ser abogada y de ser abogada malagueña. Y os digo porque nuestra ciudad Málaga es una de las que más está sufriendo este devastador virus, el COVID-19. Y deciros que tenemos que ser la voz, tenemos que seguir siendo la voz de los más necesitados, tanto para reclamar como para defender sus derechos. Estoy aquí, no estoy sola, no estamos solos. Cuidaros mucho, por favor. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.